¡Fue recibido como todo un héroe! El tenista Marcelo Arevalo llegó a El Salvador para compartir con los suyos los momentos de gloria obtenidos el pasado 4 de febrero en Francia. Se me hace todavía difícil creerlo. Y es que Marcelo se convirtió en el primer centroamericano en ganar un título de Grand Slam en el torneo Roland Garros al conquistar el trofeo de dobles masculino junto con el holandés Jean-Julien Roger. Le pegué un grito y le dije, ¡Jules, ganamos! Y lo primero que me salió fue gritar El Salvador. Fue un premio más que merecido para el tenista de 31 años de edad, ahora radicado en la Florida, Estados Unidos, quien comenzó a practicar el deporte blanco desde que tenía 7 años en su natal sonsonate en el occidente salvadoreño. Marcelo confesó que ser un centroamericano compitiendo en los más altos niveles del mundo no es nada fácil y que ha requerido de muchos sacrificios familiares. Nos compramos pan de caja, atún en lata, y esos eran partes de nuestras cenas, almuerzos. Su esfuerzo ha sido reconocido por las autoridades deportivas del país, las que le entregaron un premio de 5 mil dólares. Mientras que la Asamblea Legislativa lo declaró hijo meritísimo. Las cosas se pueden lograr. Aspiramos alto si nos ponemos metas altas y trabajamos duro. Y su hazaña se ha convertido en toda una inspiración para los salvadoreños. Orgulloso de que alguien de aquí haya podido llegar tan lejos en un gran slam. Motiva a todos los jóvenes del país a practicar este deporte. Para Marcelo ser ahora el número 14 en el ranking mundial del tenis es una gran responsabilidad. Obviamente quiero ser el número uno del mundo. En San Salvador y Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo.